63 puentes Puentes que unen lo que estaba separado, que conectan, que acercan. Puentes para que pase el agua, la producción, el desarrollo y el crecimiento. 63 puentes Puentes que hacen que nuestra provincia avance. Puentes que nos conectan para que nuestros sueños no se detengan. Ya construimos 31 puentes en toda la provincia y estamos finalizando 32 más. 63 nuevos puentes para impulsar la industria y el campo, fomentar el turismo y seguir avanzando hacia el progreso. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.